Y en jurisdicción de Santa Catarina, Ixtahuacán, en Sololá, un conductor de un vehículo resultó herido con proyectil de arma de fuego. Es nuestro corresponsal Mario Guzmán quien nos tiene información. En el kilómetro 165 de la CA1, ruta que conduce a la ciudad capital en jurisdicción de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, bomberos voluntarios de las 121 compañías fueron alertados sobre una persona herida por arma de fuego ya que se desconocen las causas del hecho donde los impactos de bala pegaron contra un vehículo de color rojo donde viajaban dos personas. En el lugar, uno de ellos resultó herido presentando un roce de bala en el frontal de su cráneo quien fue estabilizado y luego se procedió a trasladarlo al Hospital Regional del Occidente de Quetzaltenango. Se trata del señor Osvaldo García Pérez de 52 años de edad, mientras su acompañante resultó con crisis nerviosa, ambos originarios de Huehuetenango. Según indicaron, desconocer de dónde vinieron los balazos en el vehículo presentaba varios impactos de bala y que ellos viajaban hacia la ciudad capital. Estos incidentes han ocurrido constantemente sobre la Interamericana, mientras transitan vehículos civiles sobre la ruta, poniendo en riesgo la vida de las personas, ya que los desconocidos realizan disparos dentro de los bosques. En el lugar se encuentran unidades de la Policía Nacional Civil como medida de prevención. Desde la tierra del paisaje, Sololá, reporta Mario Guzmán.